Hola, 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 vamos a continuar con Persona 5 Royale, sí, efectivamente, ahora sí, y según he cargado la partida he visto que he empezado en Mementos y no estoy seguro si me quedaba alguna cosa pendiente por hacer que tenía que hacer fuera de cámara, no sé si la hice, no sé si en el último vídeo dije que tenía que hacer algo y si dije que tenía que hacer algo, no recuerdo si lo hice o no, y si lo hice o no, no recuerdo qué era, y lo único que se me puede ocurrir es personas, hacer alguna cosa con las personas pero creo que está todo bien, voy a meter a Kaguya a drogarse, pero por lo demás creo que no me queda nada por hacer de todas formas vamos a tener historia en el mundo real ahora, espero que me dejen ir a meterle más drogas a Kaguya por lo demás, vamos a drogarla no parece que la sala de terciopelo esté con evento de este rojo, o sea que creo que si tenía que haber hecho alguna fusión, alguna cosa, creo que ya la habré hecho puede, puede que no, no me acuerdo la verdad supongamos que sí, vamos a drogar Kaguya, ¿qué haces fuera de la cárcel? adentro la saqué con un almizque ardiendo y se queda ardiendo no, déjalo ardiendo sí, entonces mira, no se desaprovecha, guay ni siquiera perdemos las drogas vámonos no recuerdo si me falta alguna cosa que dije que tenía que hacer seguro que no es importante, vámonos al mundo real está todo explorado y todo... puede, no lo sé puede que sea buena idea que nos regrupemos, si ya no sé a qué habíamos venido pero lo importante es que tenemos cosas que hacer fuera, cosas importantes hemos derrotado las cinco misiones, hemos encontrado cosas, guay ah, sí, lo que no hice fue bajar hasta abajo del todo creo que lo dejé a medio porque digo, ah, que le den total, tenemos que bajar eventualmente la próxima vez ¿qué ha hecho el director de...? ¿qué ha hecho el director esta vez? tu instituto ha vuelto a salir en las noticias ¿eres un imán para la mala suerte o qué? a mí no me gafes no recuerdo qué ocurrió en la historia salvamos a gafas fuimos a la playa ¿ya? ¿qué dios? ¿qué ha pasado? tiene que pasar algo más supongo que nos spoileó nos ha spoileado Sae ya cuál va a ser nuestro siguiente jefe o todavía no has conseguido 21 o 22 segundos de retraso me parece demasiado no puede ser prueba a actualizar porque no no puede ser por mi parte no es vamos ¿has conseguido los datos ya? no, mi hermana no ha vuelto a casa vale esta le dijo que fuera a cogerle datos al al ordenador de su hermanica con un pendrive tía, ¿de verdad anda tan ocupada? probablemente por culpa nuestra entonces aún quieres hacer esto sí, yo puedo espera, tengo un mensaje parece que ya está yéndose a casa muy bien, ya es hora pues eso, va a haber eventos y historias oh no, va a haber eventos me van a dejar hacer lo que necesito hacer el corazón me va a mil ve con cuidado depende de ti ten cuidado si hay tanto retardo va a ser malo mirar a ver cuánto retardo hay en el chat porque no debería haber tanto tanto retardo 21 segundos es una barbaridad y no debería ser así salvo que le ocurra algo raro a Twitch claro está tardando a la gente en responder bastante retardo parece que hay pero qué raro eso va a ser una jodienda pues a ver, creo que había una opción en el Twitch para retransmitir como en tiempo real con menos retardo y yo creo que la tengo activada lo cual no tiene sentido ten cuidado entiendo, mañana hablamos ya veremos qué ocurre si hay tanto retardo para el chat ah, estoy impaciente por ver qué pasa no puede ser 20 segundos es una locura vale, ¿qué podemos hacer de noche? ¿salir hoy? no, aparentemente según el gato ¿gato? ¿no estás cansado? no bueno, sí, he vivido a mementos pero no jo no suficientemente cansado para hacer crucigramas vas a hacer crucigramas tienes más cosas que hacer así que no te detengas mucho calla, gato sensación extrema de calor ya veremos de lo que protege la sombrilla del sol luego lo pongo aparato que mueve el aire ventilador ¿tan largo es? vertical parece más largo de lo que debería ser y no sé manejarme pues ya están en septiembre en el juego o sea que tanto, tanto calor ya no debe hacer pero vamos que aún hace ha empezado la verdad que aflojar ya lo cual no está mal y la palabra esta termina no, sofoco estaba pensando pero ah, sí, hay F no había visto la F madre mía que sofoco sí, cabe cabe ya no tengo la respuesta es sofoco algunas tan fáciles otras tan un poco raras de de los crucigramas estos macho suele venir acompañado de enrojecimiento de la piel y sudor las noches abrasadoras son consecuencia de la isla de calor está en riesco lo de la isla del calor esta hasta que el concepto de golpe de calor se dio a conocer públicamente los que morían de eso se les clasificaba como muertos por causas no naturales vaya, ni siquiera yo podía resolver eso cae este gato dame inteligencia aunque no sé lo que nos faltaba para subir pero ahí estamos nivel 4 en todo ah, un momento llegamos a subir al 5 el encanto eso es bueno no me acuerdo qué enlaces sociales teníamos para subir no me acuerdo de nada ahora sí que lo he borrado de mi mente de verdad la página web del grupo hacktivista que amenaza a atacar Japón ha sido hackeada ja qué ironía pero quién lo hizo podría fue Mishima tener algo que ver quién sabe si solamente hubiera alguna forma alguna pista en el nombre que os dijera quién es el culpable pero como no es así hemos estado investigando para intentar llegar al fondo del asunto que fue Mishima joder vaya, todo el mundo le interesa a los ladrones fantasma que no nos descubran sí, lo que sea pero bueno he hecho mis crucigramas yo ya estoy contento planta ¿quieres darme más puntos gratis? no me gusta que se haya quedado ahí medio parado cuando subí a las escaleras estúpida planta no tenemos nada más que colocar ¿no? no hemos hecho enlaces sociales nuevos oh cogimos el muñeco de Jack Frost a la primera además casi se me olvida ponerlo maravilloso no tenía ni idea eso me lo conseguiste no tenía ni idea que las máquinas de gancho fueran tan entretenidas no lo son es prácticamente azar las mierdas de los ganchos eso no tienen fuerza ninguna fue folla haberla cogido a la primera ¿quieres seguir decorando? no, no tengo más cosas bueno, ya está bien de momento ¿qué quieres hacer? pues me gustaría hacer algo pero no me vas a dejar hacer nada ¿a qué no? sí que tenemos opciones dentro de casa tenemos opciones podemos ver DVD que no me acuerdo qué DVD estábamos viendo la verdad o jugar algún videojuego que no me acuerdo los que tenía ahora lo miraré y aquí abajo podemos estudiar y o leer libros o hacer café o curry o limpiar el blank voy a ver qué DVD y qué juego teníamos pero esas son las opciones ah, House heroicos actos médicos de un roedor rebelde apende la bondad verdadera House no era mucho de bondad pero vale esto me dará entendimiento supongo o como se quiera llamar ah, ahora hay 4 segundos de retardo eso es actualizar el live stream si veis que tenéis mucho mucho retardo 4 segundos es razonable que sí básicamente Ratatouille pero en médico maravilloso en modo House y el videojuego ¿cuáles tenemos? a punto de terminar Star for Neus que me da coraje necesito coraje eso es bueno uh, juego de Neo Federman por supuesto te hace más inteligente todo el mundo sabe que los Neo Federman te hacen más inteligente tiene sentido también y juego de apuestas retro ah, que es Parodidad del Gambar Egoemon que mejora el encanto pero el encanto lo tenemos subido ya ¿qué queríais hacer? terminar Star for Neus ver el DVD del ratón médico o limpiar o no sé qué más cosas había que hacer lo que ya he dicho antes que ya lo he olvidado Star for Neus creo que tenía que machacar el botón, ¿verdad? pues vamos a ello ¿cómo es Star for Neus? tú no vas a hacer nada, gato pero podrías a lo mejor con las patas pues entonces habías leído el libro ese de técnicas secretas de machacar el botón se ve que hay una forma de disparar láseres dobles desde el barco para facilitar un poco las cosas ¿tenemos un barco? pensaba que era una nave ¿usar la técnica o usar los chetos o jugar de forma normal? hombre, es que los chetos son los chetos mete la acción replay joder o el game genie ¿qué hacemos? ¿usamos chetos o no usamos chetos? madre mía gente no usando chetos baneados todos usemos chetos aunque supongo que tendré que machacar igualmente pero si no te has aprendido vamos al lío claro que sí todo el mundo le gustan los chetos por fin hemos llegado al último nivel qué mal rollo da esto ya hemos tratado un montón de enemigos pero ten cuidado con el jefe que el jefe debe estar al caer ahora acaban de salir enemigos de las agujeras del fondo han llegado muy lejos no puedes perder ahora oh wow solamente hay que machacar cinco veces ok entonces sí que los chetos son bastante chetos vale he sobrevivido pero este es el final la pantalla se ha quedado en negro gato no me lo cuentes déjame ver la pantalla y ya está y ahora el último jefe tienes que ir a por todas 20 veces en 10 segundos es fácil el jefe está desapareciendo creo que hemos ganado nada seguro que tiene que haber no es el jefe final tiene que tener varias formas esto está muy mal hecho te has pasado Star For Neus que a lo mejor es más parada de Star Fox que otra cosa Star For Neus claro que en la NES no espérate en la NES no en la Super hubo uno ¿verdad? ¿el libro de técnicas secretas te ayudó? lo que más admiro de ti es que siempre busques cómo ser eficiente y usar chetos claro que sí joder pero eso no es una Super NES eso es una NES sí eso del palo vamos falsa pero pero bueno venga a disfrutar del final no creo yo que tenga muchas animaciones según este manual si envías la contraseña que sea después del final obtendrás un premio sí ya pero esto es en el año 1980 y esta promoción tiene años lo más seguro es que esté caducadísima aunque no pase nada para apuntarla a lo mejor cuelan alguna tienda de juegos ¿eh? ¿por qué no? va se está haciendo tarde acostémosnos pronto ¿eh? los chetos son eficientes así mira puedo ganar sin esforzarme ah sí historia siempre es bueno ¿quién necesita desafíos en los juegos pudiendo usar chetos para vencer? no me da cuenta que tenía voz así que escuchar no tengo tiempo para gastar en algo así no me da cuenta 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 en el oficinio así que me traigo me traigo ¿por qué no te escuchas? el caso de la fantasía no es tan fácil que no me da cuenta en mi tiempo la media sigue haciendo un rucón así que la gente se preocupa cuando nos enviamos inquiries ¿por qué no puedo sacar nada de un hombre que parecía tener intel no me da cuenta incluso intenté enfrentarlo todo lo que hice fue preguntarle un poco pesado oh casi me olvidé voy a ir a la escuela comenzando la semana las facultades están siendo preguntadas así que voy a ir en su lugar me parece bien la escuela te hará eso no se en el camino de tus exámenes ¿no? no en todo déjame tomar un rato primero necesito estudiar no ha afectado tus estudios no te preocupes no vamos a hacer nada en el viaje pero bueno eso ya lo veremos ok creo que lo haré eso debería hacerlo ¿no? oh ¿Makoda? ¿sí? quiero cambiar mi pared no no Se ha programado bien el programa este. Si he programado bien... ¿Cómo se llama? Futaba. El programa este tiene que quedarse a la escala del 99% y no terminar casi nunca y hasta dentro de media hora. Casi. 38, 99... ¡No! El caso es que sí, estábamos cogiendo información para ver a por quién íbamos, porque no teníamos ni la más mínima idea. De hecho, ¿cuándo decían que era el viaje? Quieto, no te pases automáticamente ahora. ¿Cuándo decían que era el viaje? Porque creo que va a ser el viaje antes de tener que ir a hacer movidas de palacios. Sí, creo que tenemos el viaje antes. Lo he conseguido, de verdad. ¿De qué hablas tan temprano? He salido los datos del ordenador de mi hermana, puedes habernos lo dicho anoche. ¡Buen trabajo! ¿Crees que sospecha algo? No le da a expulsar con seguridad el USB, si ahora va a estar todo corrupto seguro. Está abajo del USB. ¿Crees que sospecha algo? Supongo que estarán bien. ¡Oh, llevo mucho tiempo esperando esto! ¡Dame, dame, dame! Ahora mismo tengo que ir al instituto y quedarme delante de la puerta mirando al cielo como las locas, aunque creo que ya han empezado las clases, o sea que no, pero aún así puede que lo haga. ¡Vaya, lo siento! Pues entonces házmelo luego. Si llegas tarde te castigaré. Si llegas tarde te castigaré. Eh, no hace falta. Han tenido que empezar hace poco, no recuerdo cuándo fue, la semana pasada a lo mejor cuando empezaron el instituto que ya me dejaron ir en Mementos. ¿Sería? 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 Ojalá despertarse en el corazón del director. Por allí arriba va gente importante. Pero no va a ir detrás. ¡Espera! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Que sí que está ahí! ¡Sabían todo lo de Camosida, pero bien que se lo cayó! ¡Es ridículo! Pues vamos a botar una fansite. ¿Veis? Sabía que no podía no estar loca. Se le ha pasado la tontería y ha vuelto a estar loca. Menos mal, buen trabajo. ¡Qué susto me había dado! ¡La última vez no vino! Pues vamos a botar una fansite. No sé de qué estáis hablando, pero la verdad es que me da igual. Camosida, el director, ¿qué importa? Dudo que los radones fantasma no persigan a alguien así de podrido. Nah, es que está feo solamente estar siempre en nuestro mismo instituto que la gente va a sospechar, ya. Aunque que nuestro primer caso fuera en el Instituto Siggeo sin ser un movimiento de lo más acertado, pero bueno. Fijo que otros profesores también lo sabían, todos ellos se merecen que le despierten el corazón. Ya, no espera. ¿Y si eso nos chafa el viaje escolar? Creo que será mejor esperar hasta después. Claro que sí, siempre hay que mirar por los intereses propios y nada más. La semana que viene será el viaje que tanto esperabais, ¿os habéis preparado? Tampoco vamos a hacer nada. El destino es nada menos que Hawái, lo cual sería interesante si no hubiera visto ya este viaje con anterioridad, pero... Espero que no tengáis el pasaporte caducado. No sé, ¿podemos tener pasaporte? Estamos en periodo de prueba de esto de... Salís el miércoles, así que ya no daría tiempo a renovarlo, pues a buenas horas avisas. Bueno, estoy seguro de que disfrutaréis más viendo Hawái si tenéis más conocimientos. A ver, pollecer, fíjate bien en esta imagen. Ok. Este es el rey Kamehameha, por supuesto. Fundador de Hawái. Sigue siendo raro que sea Kamehameha. En español se diría Onda Vital, pero sí. Cada mano de esta famosa estatua representa una cosa. ¿Sabes cuál es el significado de la derecha? Pues el caso es que no me acuerdo. Esto es una pregunta que estaba también en el 5, pero lo he olvidado. ¿Creación, victoria, prosperidad o buenas cosechas? ¿Prosperidad? Sí, ¿por qué no? A ver qué opina Internet. Sí, o sea... ¡Eso es! La verdad es que lo había olvidado y tampoco me importa demasiado. La mano derecha representa la prosperidad de Hawái. La lanza de la mano izquierda representa la paz. La lanza representa la paz. ¿No hay un poco simbología, un poco enfrentada? Como curiosidad, parece que esta estatua no muestra al rey Kamehameha realmente. Tras la muerte de Kamehameha, otro rey encargó la estatua usando a un chico de su corte como modelo. ¿Vaya, en serio? Pues después de listo y todo, ¿no crees? Nah, es que me gusta mucho Dragon Ball. Entonces me la sabía. ¡Vaya, debe ser un genio! ¿Se has podido responder a la pregunta semejante? Me han dado un puntito, tío. Me valen más los... Saber que hace mucho calor literalmente me da la misma inteligencia que saber esto. Espero que aprochéis al máximo vuestros cinco días allí. Tío, son adolescentes en Hawái. No, no. No tengas mucho... No, no, no. No va a ocurrir. A mí me encantan las nueces de macadamia que cultivan en Hawái por si queréis traerme una bolsa. ¿Cuántos puntos me subes en la nota? Así que quiero un recuerdo. No me gustaría que me regalasen una figurita de madera. Nota mental. Figura de madera para el gato. No he entendido por qué la gente regala cosas así. ¡Ahhh! Aquí te vas. Creo que lo hice bien. Eh, eh, déjalo a mí. Oh! ¿Han regalado todos estos? ¿Son para Hawái? Si lo comimos a caer, probablemente va a disfrutarlo. ¡Oh, mirad esto! ¡Esta! ¡Gigántica sea-turtl sightseeing en alguna pared! ¡Vamos! ¡Food es más importante que algún turtl! ¡No encuentras realmente este grito tan grande y alto en Japón! Además, ¡mahi-mahi! ¿Es ese algún tipo de pecho? ¿Crees que es bueno? Parece que es la temporada para las escuelas en todo el mundo. ¡Nos vamos a ir a nuestra escuela también! ¿Sí? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde ha ido? Creo que es Los Ángeles. ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no te apetece a todo, Yusuke! ¡Susuke, querías ir a un lugar como Niko o Nara! En cualquier lugar es aceptable. Después de todo, los minerales que usan para la arte japonesa eran originalmente importados. ¿Hawaii y Los Ángeles, eh? ¿A qué quieres ir? Pues hombre, en Hawái están las playas. Y le digo, no te pega nada ir a Los Ángeles, eh... Yusuke, ¿cómo que no, tío? Y todos los edificios y todo esto, macho. Y hay cosas para pintar interesantes. No que los pigmentos naturales y la gilipollas que se ha inventado, pero... En Los Ángeles hay vistas interesantes para pintar, yo creo también, pero bueno... ¡El Le Blanc! ¿Hawaii, Los Ángeles o el Le Blanc? ¿De vacaciones al Le Blanc? No, gracias. Ahí puedes comer curry y beber café y ya está. ¡Le Blanc! ¿En qué país es eso? ¡Franquia! ¡Puera! ¿Estás preocupada de aeroplas? Entonces, no nos vamos a ver por un tiempo. ¡Nos vamos a asegurarme de comprar un souvenir para ti! ¡Oh! Aquí viene algo interesante datos. Esto es solo desde un rápido mirar, pero dice que es perpetrado y conectado. Eso ya lo sospechábamos. Lo mismo, también lo sospechábamos. Y la policía no creo que tenga pruebas concretas, simplemente lo sospecharán también. ¿Cuánto tiempo te dirá que va a tomar analizar todo esto? Hay mucho, así que no está sucediendo en la noche. Pero lo manejaré a la vez que ustedes vuelvan. Yo demanda souvenirs de Hawái y de L.A. para mi recompensa. ¿Estás realmente todo esto? Pero tú eres tan increíble como siempre, Utada. ¿Pero creo que se llama una información guerra? Es tan alta tecnología y moderno. Me parece que me recuerda a un filme. Somos los fiestas de fantasma, así que no es tan grande. Quiero decir, puedo convertirme en un vehículo y cosas también. Esta parte... Vamos a sacar una expansión para el juego. Podrían haber solucionado algunas partes de la historia como esta que viene. Porque es un sin sentido. Dale una hierba gatera al gato, seguro que se le pasa. Y ya está, joder. Ah, por amor de... No jodas si jodo, míralo. No olvidéis preparar para el viaje, ¿vale? Tiene que fueras la profe. ¿Por qué dices eso? Porque va a hacer de profe. No os lo he contado, yo también voy. ¿Qué? Los profesores me han pedido que os acompañe en su lugar. Teníamos que buscar alguna excusa para que viniera Makoto también. Sencillamente. Espera, ¿qué? No sabía nada de eso. ¿Hay algún problema? Me alegra que vayamos juntos. Se nos ha fastidiado el viaje. Tenía que venir la inútil. Vaya por Dios. A cortarnos el rollo. Vaya una inútil. Inútil. Me aseguraré de vigilaros para que la experiencia sea agradable para todos. No tienes que vigilaros. ¿Por qué te envían a ti, Makoto? Porque es protagonista. Porque es protagonista. Algunos profesores tienen que quedarse para lidiar con el asunto del artículo sensacionalista. Así que han decidido enviar a un par de alumnos de terceros como acompañantes adicionales. Ya me enviaron otros alumnos aparte de mí. Ah, ya veo. En cualquier caso, en cualquier caso, todos teníamos ganas de que llegara este viaje. Creo que salir de Japón será una experiencia esclarecedora para todos. Es una oportunidad magnífica. Deberíamos disfrutarla al máximo. No olvidéis traerme una cosa de madera. Tú, gato, te traigo... Yo qué sé. ¡Ey! Llevas la armadura sucia. Me gusta decir que es vintage. ¿Por qué no la vas en la lavandería? Porque o gasta tiempo o dinero. Así que puede que la cambie. No recuerdo lo que dije que iba a hacer con estas armaduras, pero supongo que las iba a vender en la tienda esta rara. También puedes llevarlo a la tienda de ropa de segunda mano de Kichiyoji. Esa, esa. ¿Tú no tienes casa o...? ¡Uh! Neo-Federman. Cuando todo padecía estar en contra de Federman, ha aparecido un nuevo aliado. Con una capa de viento y una flecha emplumada, surca los cielos. Revive luchar, Phoenix Rangers. El próximo episodio, la victoria de Gruya Rosa. ¿Gruya Rosa no se supone que es esta? Eh... Cosas. Tengo un mensaje en el móvil que ahora miraré. ¿A que chi aparece en mi casa ahora? ¿Qué pasa? Es que hace mucho que no vi a Kichiyoji o algo y ya te has dicho, pues vengo yo a tu casa o qué. Kifumi no quiere subir, pero quiere quedar. La de la GTC espacial. El tío de la tienda de armas también. Kauakami también está disponible. Y no sé. Hay una cosa. Hoy es sábado. Tenemos que hacer esto antes del miércoles, a ser posible. Porque me gustaría hacerlo hoy. Pero hay otra opción. Un momento, no. Ya reparamos el portátil, ¿verdad? Entonces, ¿esto consume tiempo? Necesito asegurarme, por si acaso. No sé si consume tiempo o no. Si no consume tiempo, es genial. No consume tiempo. Perfecto. Porque hay cosas importantes. Antes que decidir qué vamos a hacer y todo eso, hay cosas más importantes. Tenía que abrirlo a vender los artículos que conseguí durante el farmeo del otro día. Pero bueno, tendré dinero para por ahora. Vamos a ver los artículos sospechosos. No hace falta ni que sea domingo, madre mía. Todo ventajas. Bienvenido al atractivo mundo de artículos sospechosos. Tanaka. Esta web funciona con reconocimiento de voz para que comprar sea más fácil. Y si no tiene micrófono el portátil este chustero de yo que sé qué año. Puedes obtener objetos raros mediante artículos sospechosos. Las compras llegan en unos días. Solo puedes encargar un paquete cada vez. No te preocupes. Cuanto más compres, más productos disponibles. Habrán artículos sospechosos. Invierte para ver qué objetos de valor te ofrecerán más adelante. Ahora sí. Estos son compras de calidad y no las tontunas que nos ofrecen los domingos. Deja de lado las dudas y los prejuicios y regístrate ya. Esta web es un poco turbia. ¿Te vas a registrar? Vaya que sí. Siempre confiamos en Tanaka. Aquí no hay opciones. Esto no es una democracia. Es una dictadura de Tanaka. ¿Te parece bien usar tu nombre real en una página así? Ah, que es lo peor que puede pasar. Vendámosle los datos a Tanaka. ¿Usamos nuestro nombre real o usamos Joker? Es Tanaka. Podemos fiarnos, aunque para nada, de Tanaka. Ah, démosle los datos para que luego los revenda. Más dinero para Tanaka. No sé, usar un nombre real en esta página me parece bastante arriesgado, pero como quieras. Calla. No dudes de Tanaka. Vamos a ver el número de la tarjeta y todos los datos personales. Bienvenido, estás en artículos sospechosos, Tanaka. Polleces, has abierto la puerta a un mundo de posibilidades con las que la gente normal solo sueña. Ahora podrás encontrar todos los objetos raros que quieras. Dame, dame, dámelo todo. Todo, 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 todo. Hombre, son daños... Elementales. Lo cual, si no tienes algún elemento, vienen bien. Esto es un accesorio que me da un objeto que aterroriza a quien lo ve. No sé. Me da una habilidad. Sí, bueno, no creo que la use, pero... Comprémosle a Tanaka. Literalmente, quiero que me desbloquee mejores artículos. ¡Hala! ¡Todo! Vendémosle todo a Tanaka. Merece la pena. Nuestro dinero es solamente para Tanaka. No para nosotros. Lo hemos estado ahorrando para Tanaka. Luego tengo que ir a cambiar porque hemos conseguido objetos y eso. Llevo, has gastado un total de 34.000 yenes. Buenas noticias, polleces. Has gastado más de 10.000. Claro que sí, todo lo que sea por ti. Dame un besico. Tu rango de miembro es negro. Ahora puedes comprar todos los productos de rango negro. Lo que pasa es que como ya he pedido un paquete no voy a poder pedir por hoy, pero bueno. Tu pedido llegará pronto. Sabemos que tienes ganas de recibirlo, pero sé paciente. Esperamos volver a verte pronto. Maravilloso. Tenemos ya la tarjeta black, la tarjeta negra del club Tanaka. Así que mira qué bien, qué rápido. Vuelvo enseguida. Luego hago las tontunas de lo que quiera ser de enlaces sociales. Voy a vender ropa y comprar lo otro. Y mirar si mi persona necesita drogas. La chiquilla también quiere quedar, por supuesto también. Pero creo que queréis quedar con a Kechi, ¿verdad? Pero bueno, pensar que estaban las chiquillas, que está Kechi y que había más gente, no me acuerdo quién. El de la tienda de armas. Y eso. Tú todavía tienes drogas. No, vale. Quería asegurarme porque siempre se me olvida mirarlo. Oye, si nos vamos cinco días de viaje y la persona está todavía aquí encerrada, es malo, ¿verdad? A lo mejor habría que sacarla antes por si las moscas. ¿Qué deseas? Quiero vender. Tengo bastante ropa. 34.800 yenes, me parece magnífico. Has vendido 10 prendas, son 100 puntos. Tienes 360 puntos, algo más. ¿Qué premios tenéis? ¡Uh! Nuevas cosas. Cura estados alterados normales de los aliados. Reduce las estadísticas de un enemigo durante... Tres turnos. No está mal. Los estados alterados normales de todos los aliados. Me voy a comprar un par. Y el spray este, también otro par. Tenemos puntos. Luego siempre voy a vender más tontunas, así que... ¿No compré el cinturón este? Automazukukaha es darme a mí más velocidad, para empezar. Que es más puntería y evasión. Podría estar bien. Y luego ya venderé más ropa. Que le den a los puntos. Me piro. Ahora, ¿qué? Ah, oye. No estará el tío este que nos pide cosas. Hay tiempo que no nos pide nada, y el chiquillo este ha vuelto a... Siempre le está pidiendo cosas. Quiero la oblea fantasma, viene una pegatina, bla, 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 bla. Esto ya lo vimos otro día, me parece, y creo que la tenía comprada, creo. Y las he comprado para que no aparezca el tío, para vendérselas. Comamos de mezclas. Tengo unas cuantas, así que no pasa nada. Maravilloso. Ya compraremos. ¿Cómo, cómo, cómo? Enfrente del billar, hay una tienda. ¿Esta tienda? De donuts. Hagamos una prueba. ¿Cuántos donuts crees que hay en ese cartel? No lo veo el cartel. ¿Nueve? ¿Diez? Un momento. Jeje, vas a comprobarlo, a que sí, sí. No sé, ¿qué cartel dices? Ese de ahí arriba. Tres, seis, nueve, ¿verdad? Depende de si cuentas ese o no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ya digo, depende de si cuentas el de al lado. El que hay a la izquierda del todo. Eso es un donuts también, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo cuento nueve. Pero diez, si contamos el grande también. Pero ha dicho en el cartel. Técnicamente eso no es el cartel. ¿Nueve o diez? O sea, lo del lateral es otro donut. Pero no sabemos si cuenta o no cuenta. ¿Qué decimos? Nueve o diez. 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 ¿Estás seguro? Debería ser diez. ¿Crees que has acertado? La respuesta es... No me voy a acertar, la respuesta es diez. Yo no hubiera contado el del lateral, pero vale. Te has percatado al tono de la izquierda, ¿no? También han puesto uno ahí. Ya, pero eso no es parte del cartel. Eso es... Tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre, pero vamos. Siento chincharte, pero ha que ha sido divertido. He acertado. Y esto da coraje, ¿por qué? Ok, es gratis, pero... ¿Por qué coraje? Vámonos. De hecho, teletransportame. Que nos está esperando uno que seguramente quiera ir a escuchar jazz o alguna cosa, pero... Ea. No es aquí donde tenía que ir. Perdón. ¿Hemos mirado la lotería? Deja de compruebe, sí ha ganado. Ah, mira, sí teníamos lotería. ¡Ha ganado cien yenes! ¡Toma! ¡Cómo me gusta perder... No sé cuántos yenes cada vez que tiro! Otra vez, otra vez, otra vez. Aunque está denuncia con un par de veces. He perdido dos mil novecientos yenes. ¡Perfecto! Da, toma, otros tres mil. ¡Ah, y tengo que ir a vender los objetos! Vamos a tirar un rasca y pierde. Me gusta perder más yenes todavía. Nada. Nada. Y perfecto. Según lo planeado. Ah, es esta. ¿Completamos el enlace con el político? Creo que sí. Ya veremos. Tú, tengo drogas que vender. O... No lo sé. Uh, también tienes enlace. Todo el mundo tiene algún secreto que no... Que no quiere que se sepa. Esperanos los ordenadores porque no quiero que me hackeen. ¿Has venido porque has leído mi mensaje? No. Eh... No. Ah, perdón. Ahora podemos personalizar armas porque hicimos alguna misión suya. Personalizar se ha añadido al menú de la tienda de Uguay Untouchable. Aquí puedes personalizar armas a distancia como pistolas. Podés instalar una pieza por arma. Cuanto mayor sea el nivel de confidente, más piezas. Eh... Sí, puedo personalizar. Uh... La antidisturbios esta no estaba cheta. Está bastante cheta. Tiene una parte personalizada porque tiene lo de electrificar, yo creo. Si se lo quitamos, sube el ataque. Y el... Pero podemos no quitárselo y ponerle un cañón largo. ¿Cuánto dinero cuesta? No cuesta mucho. Eh... ¿Por qué no? Más ataque y más... Es más mejor. Lo que sea, si no me cuentes tu vida. Parece que podemos personalizar básicamente todo. A lo mejor podemos comprar mejores armas en lugar de personalizar, la verdad. Pero yo creo que solamente podemos personalizar unas cuantas. Ahora se puede personalizar un montón, yo creo. Me han dado un trofeo, no me he dado cuenta. Puede ser, porque no he personalizado nunca, claro. No he... No he jugado fuera de cámara. Parece que se puede personalizar bastantes cositas. Ahora se pueden personalizar... Tienen dos modificadores cada cosa. Y para empezar no está mal. Ah, mira, no todo se puede personalizar. Ahora, tenemos armas definitivamente mejores. Si quisiéramos, entre comprar armas a todo el mundo, aunque nos dejaríamos mucho dinero. Podríamos subir bastante nuestro ataque. Con la tontería. Bastante, bastante. Más los modificadores, pero... El dinero es para Tanaka, lo siento. Yo lo que quería era vender. ¿Ves? Todo esto es dinero para Tanaka. Después de que vuelva a comprar en Tanaka, si veo que me sobra, a lo mejor compro para el equipo. Pero al equipo, que le den. Si vamos bien. La verdad es que lo de personalizar... Sí que... Mejora bastante las armas y tal. Pero es que no soy de comprar armas. Soy de... Pues si me lo encuentro por el suelo tirado, bueno es. Y si no, pues que le den. Luego... Podríamos... ¡Uh! Cosas nuevas. Guía con fotos de santuarios ocultos del... Imagina, esto no me va a servir de nada. Seguramente es para ir al santuario que ya he ido. Guía de astronomía con un reportaje especial sobre planetarios. Esto es para ir a otro sitio que aún no hemos ido, yo creo. Que es un sitio para citas. Guía que transporta a la ciudad. De una novela antigua. Tú cómpralo todo y luego no lo oleras nunca. Ahora sí, podemos irnos. Luego a lo mejor compro un arma mejor, aunque la que tengo con lo de paralizar esta bachetilla. Bienvenido, polleces. ¿Por qué me recibes tú en mi casa? Entre comillas. Espero que no te importe que haya vuelto a invadir tu casa. Pues un poco, sí. Oye, ¿qué opinas del Sayuri que está ahí expuesto? Con la parte que falta de abajo. No, nada, ¿no? Supongo que los dos hemos tenido un día duro. Hombre, he ido a mementos. Hoy no he hecho nada. Hemos ido a clase y poco más. He comprado en Tanaka. Hoy ha sido un día guay. He estado trabajando hasta ahora, pero creo que por fin puedo descansar un poco. Si no me cuentes tu vida. No piensas hacer nada demasiado agotador esta noche, ¿no? Pues no había crucigramas, así que no. Esto es quedar o no con él. Sí, voy a quedar contigo. Quizá podríamos charlar tomándoles una taza de café. Es que solamente bebo café. Me va a salir por las orejas. No me quejo, pero si estáis tan cansados, igual os vendría bien. Os vendría mejor un baño que un café. Sojiro, no le des ideas. Hay unos baños públicos justo ahí. Que este año ya me he bañado, que no me toca. Unos baños públicos no suena nada mal. ¿Quieres acompañarme, polleces? Tengo siquiera posibilidad de negarme. Si muestras el camino, te lo agradecería. Está justo delante, no tiene pérdida. Siento que el vínculo se fortalecerá pronto. Sí, claro. ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres ir con Akechi? Creo que esto ya es demasiada intimidad. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No lo sé. Mejor no pensarlo. Oh, ¿en serio? Sí, te sorprende, ¿eh? Yo... En ese caso creo que aceptaré vuestra sugerencia. Sí, eso ha sido todo un plan tuyo de alguna forma para... ...tenerme a solas en los baños públicos y los aves. Ah, qué bien sienta. Cuánto tiempo. O sea que tú tampoco te bañas todos los días, ¿eh? Qué relajante. Es raro verte aquí. ¿Cuánto tiempo? O sea que tampoco te bañas, ¿eh? Dejas que la costra crezca. Y se haga fuerte para que sea una capa defensiva más. ¿Cuánto tiempo? ¡Años! Maldita sea, nos tiene ventaja. Iba mucho a uno, en concreto cuando era más joven. Más joven. Tienes 15 años, tío. 16 a lo sumo. Claro, hoy en día soy el príncipe detective, pero mi situación familiar era complicada. Pero cuando me di cuenta, mi padre se había ido de casa. Solo tenía a mi madre. Ella trabajaba en un club nocturno. Me enviaba al baño público cuando se traía un hombre a casa. Si trabajaba en un club, ¿no? ¿Para qué está el club entonces? Los hoteles estos tan famosos de Japón. 17. Es edad de Makoto, no nuestra. Lo mismo me da. Es espantoso. Has pasado por mucho. Lo cual tampoco es excusa, pero... Ok, vamos a ser sinceros. ¿Por qué llevas un maletín con la letra A? Porque ningún tipo de trauma infantil puede... Puede contrarrestar, puede ser excusa suficiente para eso. Has pasado por mucho. Me cago en vuestra puta calavera. Es cosa del pasado. Tampoco tengo motivos para culparla a ella. Lo único que hay que culpar es que... Ah, pido la voz. Lo único que hay que culpar es a mi padre. Un tío patético y degenerado que abandonó a mi madre. Quería obligarlo a que le pidiera perdón, pero ya no es posible. Madre muerta, ¿eh? Bienvenido al club. No, espera. Nosotros tenemos padres. Este prota tiene padres. Creemos. Perdón, no quería que la conversación se volviera tan deprimente. ¿Estás bien? Sé que el agua caliente puede provocar mareos. No parece... No es nada. Me quedaré hasta que ya hayas terminado competición. ¿Y tú estás bien? El primero que salga pierde. Empate. No, me quedaré hasta que hayas terminado. Me tomo mi tiempo al bañarme. Seguro que podrás aguantar. Qué refrescante. Siempre sale mejor cuando te acabas de bañar. Es una costumbre también. No sé qué es lo que beben después de... Pero es muy típico lo de la imagen esta de los baños. Y luego tomarse no sé qué es. Que parece leche. Pero no estoy seguro. Uy, estoy algo mareado. Beben leche después de los baños. Qué cosa más rara. No sé. ¿Por qué es una costumbre? Porque es muy típico. No estoy algo mareado. Lo mismo digo. Pues yo estoy bien. Parece que he ganado. Para que ya sea más evidente que todo tiene que ser una competición. Parece que he ganado. ¿Estás seguro? Tu cuerpo está rojo como un tomate. Nunca me había dado un baño como este. Nosotros sí. No sé por qué. Vinimos con los otros dos. Y el abuelo este que subía la temperatura todo el rato. ¿Cómo se había hablado con nadie sobre mi familia? ¿Por qué te lo habré contado? Qué curioso. Esta es una situación vulnerable, digamos. Ahí en los baños. Porque nos llevamos bien. Porque nos parecemos. Los dos tenemos el pelo... Parecido. Sin embargo, tú no te lo cortas. Eres un hippie asqueroso. ¿Por qué nos parecemos? A ver que lo dices. Es posible que seamos parecidos en el fondo. En el fondo... No sé yo. Ambos somos víctimas de adultos injustos que nos han marcado de por vida. ¿De verdad? Si tú lo dices... Creo que tienes razón. No lo tengo claro. ¿Te importa si me he visto? Adultos, adultos... Oye, esto... Es incómodo. ¿Vas a tu ritmo? Sí, supongo que es una de esas diferencias. Sea porque te da igual lo que los demás piensen de ti. Lo cual es envidiable. No. Me quiero vestir por lo contrario. Siento que mi vínculo con Akechi se está fortaleciendo. Tampoco me da ventaja. Es de verdad... Nos hemos desnudado delante de él para que no nos dé ventajas. ¿Te lo puedes creer? Maldito Akechi. De verdad. Esto no es normal. Eso no hay justicia. Todavía noto cómo me arde la piel. Compitamos fuera del baño la próxima vez. Dejémoslo para el billar, ¿no? Que hemos leído un libro. Ahora podemos ganar, supongo. Aunque podríamos ver quién se cambia antes. El primero que salga, gana. Búscate un hobby, de verdad. ¿Estás listo? Hasta otra. Nos invade la casa. Nos desnudamos para él. Y no nos da ventajas. ¿Te lo puedes creer? Os veis me relajado con un buen baño y un café. Así que gracias. Sienta bien ser Goro Akechi por un día en lugar del príncipe detective. No tienes que recordármelo cada dos minutos. Me da igual que seas el príncipe detective. Ni siquiera eres el auténtico príncipe detective. Córtate el pelo. No sé si es por la imagen que he creado, pero todo el mundo piensa que soy un genio. Nada más lejos de la realidad. La gente lo malinterpreta todo. Si me hubieran visto, quizá dirían que no estaba actuando como el príncipe detective. ¿Cuántas veces puedes decirlo en la misma conversación? Cierto. Seguro que les encantaría. Culpa mía, supongo. Se lo tiene muy creído, macho. Sí, ah, qué bien no ser siempre el príncipe detective. Príncipe detective. Ay, qué guay es ser el príncipe detective. Seguro que les encantaría. Me imagino que tiene cierta atracción, ¿no? No sé, pero yo he sacado fotos y pienso venderlas. Supongo que eres el único que ve esa parte de mí. ¿Qué estabas mirando, protagonista, cuando el baño? Pero bueno, nadie más tiene por qué hacerlo. Solo para nuestros ojos, entonces, ¿eh? Aunque la verdad, por más que lo intente, no te comprendo. Tú y yo coincidimos en varios aspectos, pero nosotros somos todo lo contrario. Qué interesante. Qué interesante. Como si no hubiera dos personas iguales. Qué interesante. Cuanto más te conozco, más me haces reflexionar. Me pregunto por qué. Ah, me estoy metiendo en terno pantanoso. Te dejo en paz. Hasta luego. Lo importante es que ha llegado lo de Tanaka. ¿A quién debería votar en la lista? ¿No te parece interesante? ¿A qué chiste detective, no? Parece un tanto incompetente. Vaya que sí. Esa persona sabe lo que se hace. Habla mucho, pero luego no hace nada. No, jodio a ese tipo de gente. Mucho ruido y pocas nueces. Esos diálogos justo los hemos tapado todos, pero bueno, da igual. Tampoco importan demasiado. Oye, ¿va mucho a los recreativos? ¿No? Bueno, cuando hay que comprar refrescos, sí. Hay una publicación en el foro que me preocupa. Parece que hay un canalla jugando por la zona. ¿Es un tramposo? Hora de involucrarse. Si es un tramposo, estamos de su parte. Los chetos son buenos siempre. ¿Te parece injusto que la gente use chetos? Pues también son... Si se pueden usar. A ver, úsalos tú también y ya está, joder. Y así ganan todos. ¿Es un tramposo? Por lo que pasa es un tramposo reincidente. Se ha estado centrando en un juego de disparos muy popular llamado Goonabout y fastidiando al resto. Según la publicación, se pasa todo el día en los recreativos gigoloes de la calle principal. ¿Cómo puedes usar chetos físicamente en unos recreativos? Puede que sea un juego, pero hacer trampas es intolerable. No nos pasemos. Si usas chetos en mementos no podemos hacer nada contra él. Se ha dicho que está en el arcade en Central Street, ¿verdad? Vamos a ver qué es todo lo que es todo. Eh, sí, luego. Los ganadores no hacen trampas, que te lo has creído. Usar chetos es bueno siempre. Cada discusión de miércoles que viene. Lo mejor es que hagamos todo lo que podamos antes, ¿vale? Aunque, espérate, tengo que ver que haya llegado. No me ha dicho nada... De que haya llegado el envío. Así que no ha llegado el envío. Maldita sea, no voy a poder comprar hasta que no llegue el envío. Creo. ¿Puedo mirar? Bienvenido, estás en Artículos Sospechosos. Tanaka, tu pedido está en camino. No debía tardar mucho en llegar. Espero volverte pronto. Mierda, no puedo. Planta. Cajuen. Cuando volvamos del viaje seguro que está sin agua. Así que habrá que volver a echarle. Eh, tú eres un pedante y me da igual lo que digas. Otros países también te vayan los ojos puestos en las actividades de los ladrones fantasma. Medios de todo el mundo se han hecho eco de la querida de Medjet. Gente de todas partes elogia a los ladrones fantasma por salvar al mundo de esta amenaza. ¿A ver somos noticias en otros países? Nunca pensé que llegáramos tan lejos. Sí, lo que sea. ¿Futaba quiere quedar? Aquí. ¿Tendré que ir a la casa o estar esperando fuera? Suelo estar esperando fuera. Eh... ¡Oh, Dios! Ahora que tenemos Tanaka en la tele ni siquiera han aparecido los vendedores estos falsos. ¡Ja! Pringaos. Chupaos esa. No pueden competir con Tanaka. Y lo saben. ¡Guau! Poquita gente. Hay que comprar el batido, eso es cierto. Eh... Takemi quiere quedar y Futaba. Eso es todo. La gente estará preparándose para el viaje, que para meter un bañador en la maleta ya me dirás lo que hay que prepararse. Pero bueno. Vamos a tomar el batido. Y quedamos con Futaba. Que ahí está. ¿Te apetece un zumo de frutas recién exprimido? Como hoy es domingo tenemos cosas raras de oferta. De marisco. Aumenta el conocimiento. De marisco. ¿Qué es una oyuri? ¿Qué textura tiene? ¿De qué? ¿Es como un batido? ¿Es como un... De marisco? Necesitas motivación y tienes que pensar que es por tu bien. Eso de por mi bien. No sé qué más ha dicho el gato, pero para adentro. Creo que lo hemos echado según lo bebíamos. ¡Buen trabajo! Eso. He visto que subas tinta. No subimos. Gracias a Dios subir con el batido me sentiría mal. Vamos a otra parte ahora que estás en plena forma. Cállate gato, no te recochines encima. ¿Quién me está hablando por el móvil? No disponible esta semana. La del ajedrez espacial. Hace mucho que no hemos quedado con ella, así que se habrá enfadado ya. Serga repentina, pero esta semana no estaré en la iglesia. Me voy de excursión a Los Ángeles. Ah, claro, con el otro. Es la primera vez que he viajado al extranjero. ¡Qué nervios! Si vuelvo sana y salva continuaremos con las clases. Vale que hay tiroteos cada 2x3 en América, pero tampoco es para ser tremendista. ¿Cómo va tu salud? Pues podía ser peor. Hombre, después del batido no estoy seguro. Todo está listo para tu sentadio clínico. Si vienes a barba tendrás que esperar. ¿Quieres ir? Es que no subes de rango. ¿Qué vas a hacer hoy? Tú no tenías que estar hackeando. Estoy espiándote en el LeBlanc. No estoy en el LeBlanc. Manténme al tanto. Queremos jugar con Futaba. Sí, ¿por qué no? ¡Hoy de cocina! ¡Eh, anime R! ¡Eh, por cierto! ¡Ah, bueno! La R es de recochineo, por cierto. Que creo que no lo he dicho, aunque sería raro que no lo hubiera dicho ya. Sí, ¿por qué no? Ah, bueno. ¿De qué estábamos hablando? Siento la suciedad en aquí a vara. La fastidié, pero bien. Futaba, parece muy triste. Deberías intentar... Parece muy triste. Deberías intentar animarla un poco. Debería poder consolar a Futaba con mi nivel de gentileza. Está todo al 4. Esta puede ser una buena oportunidad para fortalecer mi vínculo con ella. De estadísticas vamos bien. A ver si conseguimos subir ya todo al 5 y guay. Ese agente de policía estaba a un nivel mucho más alto que yo. Tómatelo con calma. Hiciste bien, Futaba. No decirle nada y ponerte ahí a lloriquear básicamente delante suyo. O sea, bien, bien... Tómatelo con calma. Poco a poco. Ya, supongo que tienes razón. O sea, conseguí comprar cosas después de lo que ocurrió, pero fue solo porque estabas tú. En fin, eso es lo que necesitamos. Alguien que sea completamente dependiente. Podemos subir a tu habitación. Quiero seguir hablando contigo. Siento que el vínculo se fortalece, etc. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres pasar un rato con Futaba? Sí, ya hemos dicho que sí. Vale, vámonos, anime R. Oye, ¿quieres pasarte niveles del Gambare Goemon o algo de eso? Que no tenemos tiempo. Y así me subes estadísticas. Me le he pasado de miedo en la Kiabara. Creo que quiere intentar... Ir a alguna otra parte otro día. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya fuiste a la playa. ¿Cómo demonios pudiste ir a la playa? Que estaba hasta arriba de gente en tiempos de no pandemia. Aunque en tiempos de pandemia también había bastante gente. Así que luego pasa lo que pasa. Parece que Soichiro tiene muchas ganas de que vuelva al instituto. Pero las clases por internet son mejores. Ni siquiera tengo que salir de casa. Eso no solucionaría nada. Anda, qué buena idea. Sí. Ha descubierto el Zoom. Estamos perdidos. Sí, ahora sí. Pero aún así no vamos a tener clases online. Y eso va a ser la putada. Y luego pasar... Es que está... Bueno, movidas. No. Dejémoslo. Eh, anda, qué buena idea. La verdad, puedo ir a casa sin tener que salir de la cama. ¿No tenéis que usar cámara? Para demostrar que estáis ahí y que sois vosotros. Aunque no sé si Soichiro... Consideraría eso, ir al instituto. Instituto. La verdad es que... Quiero volver. ¿Crees que seré capaz? Lo peor que pueda pasar es que... Seas como los críos el primer día de clase. Los muy pequeños. Cinco y seis años. Que se pueden a llorar cuando tienen que entrar a clase, pero... Porque hay mucha gente en tu caso. Pero por lo demás... Juntos lo conseguiremos. No voy a estar contigo aquí para ir al instituto. ¿Quieres que te ayude? No lo sé. Juntos, pero separados. Yo... Tienes que mirarte lo de la dependencia esta, eh. Hazle todo lo que pueda. Debo hacer una lista de promesas. Mi madre me obligaba a hacerlas todo el tiempo. Me escribía las metas del mes, como limpiar la casa o hacer recados. Cuando cumplía uno, lo marcaba con un sello enorme. También escribía comentarios, esa era la mejor parte. Ah, y cuando cumplía todas las metas, se tomaba el día libre para pasarlo conmigo. Un día al mes, eh. Pues he decidido, voy a hacer una lista de promesas. Ah, hora de poner mis ideas en orden. ¿Recuerdas eso y pensabas que tu madre... ...te echaba la culpa por no sé qué antes? Es que lo tuyo tampoco tiene mucho sentido. Todo tu... ...palacio. Porque luego empiezas a recordar cosas que heces, eh. Esto va completamente en contra de lo que ibas diciendo antes. ¡Listo! Estas son mis promesas. Uno, ir a algún sitio con mucha gente. Ya lo has hecho, has ido a la playa. Acostumbrarme a las... ...a las... ...multitudes es primordial. Dos, ir al instituto. Quiero ver cómo es por dentro. No cambia demasiado. Tres, aprender sobre mi generación. No cabe duda que necesito más información. No te preocupes, eso puedes dejarlo aparte. Cuatro, tener una conversación normal con un desconocido de mi edad. Define normal. ¿Qué te parece? Suena genial. ¿Me lo puedes contar otra vez? Ojalá hubieran, ya digo, arreglado un poquito la historia de Futaba. Con lo de su madre y eso. Que es como... No, era todo lo contrario. Pero, 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 ¿qué? Y la historia que va a venir ahora después. Porque tengo bastantes problemas con esas dos historias. Eh, sí, estupendo todo. No voy a ponerle fecha límite. Tan solo quiero intentar conseguirlo todo algún día. Si quieres puedes pedirle a Sollero que se tome un día libre. La verdad es que no creo que lo cueste. Casi no tiene clientes. Aunque te tocará ayudarme. A cambio intentaré ofreceros una mejor navegación. O sea que... Sabes que puedes ofrecernos mejor navegación. Y no lo estás haciendo ahora porque no te apetece. Siento la confianza que Futaba tiene en mí. Nivel 2. Tampoco es mucha confianza, pero... Posibilidad de ver el mapa de un piso de elementos al entrar en él. Ah, poder ver el mapa entero. Eso es una buena ventaja. ¿Cómo que posibilidad? Bueno, no importa. Si compro todas las promesas, ¿crees que me podrás recompensar? ¿Me podrías recompensar? Seguro que se nos ocurre algo. Sé que es una pregunta rara, pero saber que tendré una recompensa me animará bastante. Bueno, puedo hacerlo. No hemos prometido nada. No, el Jack Frost es mío, por cierto. Eso no se toca. Prefiero que te lleves la fuente de chocolate. Aunque estoy reventada de hacer la lista, así que... Mañana empiezo. Mañana. Buen comienzo. No dejes para ver lo que puedes hacer mañana. Es una buena filosofía. Bueno, ahora darme el piro. Futaba se ha ido a casa. Y nosotras hemos salido. ¡Hola, Itán! Yo al habla. Gracias por haber pasado un rato conmigo hoy. Como mi lista de promesas me recuerda cuánto me ayudaba mi madre. Que lo habías olvidado o ignorado en tu palacio, pero vale. Oye, si acabo la lista de promesas y empiezo a ir a clase... ¿Tienes que eso yo no se pondrá feliz? Seguro que sí. No sé. ¿Y si le preguntas directamente? ¿Qué es tu, entre comillas, padre o figura paterna responsable, tutor? Seguro que sí. Sí, ¿verdad? Vale, otra razón para seguir esforzándome. Quería hacer algo por Sojiro, pero solo se me ha ocurrido esto. Podrías ponerle una página web en los primeros resultados de Google ya que estás, o el buscador que usáis en Japón. A lo mejor le hace falta al negocio. Pero primero tengo que terminar la lista, hacerlo sin ayuda sería como enfrentarme solo a un jefe final. Pero ahora te tengo en mi grupo, jeje, cuento contigo. ¿Qué ganas? Que comience la misión Fantasma 4, episodio de los ladrones. Vale. Vale que solo somos dos, pero tú de eso no te preocupes. Chao. ¿Dónde está mi paquete? Seguro que me lo ha robado Sojiro. Me aburro. Tú no tenías que hacer la lista. ¿Pero qué dices? Analiza esos datos. Ah, eso también. Mi ordenador está en ello. Yo no tengo que hacer nada. Estamos preparando nuestro viaje escolar. Nadie tiene tiempo para entretenerte ahora mismo. ¿Qué tenéis que preparar para el viaje? Hombre, sí. Supuestamente en Hawái hablan inglés. Y a lo mejor queréis repasar algo de inglés. O ver los sitios turísticos. Nah, tío. Que sea al azar. Perderos por las calles a ver qué encontráis. Oh, jolín. Tengo que ir de compras. Solo hace falta un cepillo de dientes, ¿no? ¿A qué viene tanto pánico? ¿Y el bañador? ¿Qué? ¿Piensas ir en bolas? Es una oportunidad de oro. ¿No era lo primero que habías pensado? ¿Coger un lienzo? ¿O varios? ¿Pero bastará con uno? Es más que suficiente. No te creas. No te va a hacer falta. ¿Por qué vas a llevar uno siquiera? ¿Por qué mis tres opciones son? Nah, si en Los Ángeles tampoco hay nada que ver. ¿Cómo para poder pintarlo? ¿Qué clase de opciones son estas? Nah, con uno tienes de sobra. ¿Qué vas a pintar en los bordes del lienzo? Tío, hay edificios chulos que puedes pintar o cosas. La verdad es que qué importa, pero... Eh, ¿para qué vas a llevar uno? Para dibujar, obviamente. Me llevaré tres. Uno de sobra. Y en cuanto al tamaño del lienzo, cuanto más grande, mejor, ¿no? Pero ¿por qué no nos preguntas a nosotros? Uno que te quepa en la mochila. Yo no me llevaría mierdas de ese tipo, claro. Pero nadie te está preguntando a ti, Ryuji. Poder hablar abiertamente tiene que ser muy guay. Calla, gato. Bastante. Siempre... ¿No hablas abiertamente, gato? Si siempre das tu opinión de todo y siempre nos dejas hacer lo que queremos y nos mandas a dormir a la cama. Por favor, sé libre de hablar abiertamente. Eso quiere decir que podremos tener más tiempo libre. Pero el caso es que no ha llegado mi envío todavía, no me lo puedo creer. Yo sí da el político hasta el máximo, eso es bueno. El de la tienda de armas quiere quedar. La pitonisa estafadora también. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Eso es todo. Salvo que hay alguna cosa que tenga que hacer que se me haya olvidado ya. Vamos, también podemos subir estadísticas. Tito, Nisa, Iguay. Esos son los únicos dos que suben. De hecho, ¿qué puedo quedar? Porque el otro está en máximo. Armas. Armas. El DVD... Uh, 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 quieto. ¡Ajá! Habéis dado esquinazo al otro, eh. Foto. ¿Cambia la postura o me he vuelto yo loco cuando...? Ah, no, siempre pone esa... Esa postura cuando es la foto. O sea, aunque no sea la foto. Eh... Armas. Ah, también están las chiquillas, como siempre. Algún día habrá que quedar con ellas. La persona. Un segundo, enseguida estoy contigo. Para hacer tus negocios turbios. Que tengo drogas. Drogas muchas que dar a la persona. Sí, quiero dar drogas. Un momento. De magia, evidentemente. La resistencia está en amarillo. ¿Quiere decir que eso es que va a bajar? O es que va... No, es que va a subir ya simplemente por estar aquí la persona. Guay. Bueno, da igual. Tú sube más. Eso es todo. Solamente quería jugar con las drogas y la persona. A seguir chetándola. De formas ridículas. Todo el mundo tiene algún secreto que no... Quiere que se sepa. Apenas uso los ordenadores porque no quiero que me hackeen. ¿Y hoy qué quieres? Quiero trabajar. O lo que quieras hacer que hagamos aquí. Vale, te hablé de la tienda. Tenía mensajes en el móvil que no he mirado. Pero bueno. Es pan comido por un aficionado de las armas como tú. Bueno... Amateur, solo. Siento que hay vínculo con EY y se fortalecerá pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar la rata con EY? Que sí. Si creen que eres un empleado no vas a ser sospechoso aunque entres y salgas, ¿no? Trae los productos a la parte de atrás si entiendes lo que digo. ¿Sí? Tío, son modelos. No te flipes. No te aprendes y aprendes, chaval. Tienes que empezar a parecer un empleado normal. Se supone que llevo un negocio legal. ¿Te enteras? Aunque si te soy sincero, últimamente hay pocos clientes. Un tío en internet dice que mi mercancía es falsa. Se supone que tiene que ser falsa. Y cuando se dicen esas cosas sobre ti es difícil quitárselas de encima. ¿Quieres que le mate? Dime cuánto. ¿Dónde vive? Sé lo que se siente. Tan duro es. Enviémosle un mensaje. Pongámosle una cabeza de un caballo muerto en su cama. ¿Dónde está el tío que ha escrito una crítica sobre ti? Sé lo que se siente. Hablan mucho por internet de nosotros. Y no todo bueno. Qué estúpido misma. Ni siquiera nuestros propios fans. Un chaval como tú. ¿Estás pasando por algo parecido? ¿Estás parecido? Supongo que no harías nada de esto si no fuera así. Pero no me des detalles. No quiero saberlo. Bueno, ya que me estás ayudando, creo que debería informarte de lo que está pasando. Seguro que el tío que está detrás del rumor es Suda. ¿Recuerdas su nombre, no? El del restaurante. La verdad es que no recordaba su nombre. Pero la verdad es que es un pez gordo del clan Hasiba. Lo que tú digas. El clan que yo pertenecía cuando era un yakuza. Sabía que eras un mafioso. Bueno, yo me piro. ¿Un yakuza? Sabía que eras un mafioso. Tienes valor. Suda era como un hermano cuando estábamos en el clan. Pero ahora tengo asuntos turbios con él. El problema es que soy bastante conocido en el mundillo. Un paso en falso y se me tiran encima. Falso, te he pedido ayuda. Pareces normal, pero le echas huevos, chaval. Eres perfecto para espiar a Suda. Espero no estar asustándote con todo esto. Sí, no se me nota. En verdad, no. No, me gusta. ¿No habíamos hecho un trato? Tú dame enlaces sociales. ¿Tienes que jugará al Mafia 1 o al Squadrons? No creo. Casi no he jugado a novedades, o sea que... Y al Mafia no he jugado a ninguno. No sé, tampoco me llama especialmente. Eh, tú mejorame cosas y ya está. ¡Je, qué idiota! Bueno, tengo debilidad por los idiotas como tú. En fin, pillas por dónde va el asunto. Tenlo en cuenta a la hora de trabajar. Espero mucho de ti, chaval. Sí, espiar a como se llama. Me juro que no se me olvida. Siento que el vínculo se ha fortalecido. A ver qué me das. Que sea algo bueno. Personalizar camuflaje. Te permite personalizar el camuflaje en tu alma para infringir estados alterados. Eso es interesante. Muy interesante. Si le pongo a todas las armas congelación o algo así, eso tiene que estar cheto. Poder congelar mucho y bien. Además, todos los estados alterados luego son ataques técnicos. O sea que es más daño. Guay. Pregunta. ¿Las armas de verdad se camuflan? O sea, ¿tienen diseño? ¡Oh, hola! ¿Qué haces aquí? Te dije que no vinieras más. Pero... Ahora es chico serio. Antes era otra cosa. Yo creo que era chico tímido. ¿Eres uno de tus clientes? ¿Por qué lo tratas así? Con confusión está cheto aún. Podría estar cheto con confusión, sí. ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué lo tratas así? ¿Por qué lo tratas así? Ya me marcho. ¿Si es mayor que nosotros? Es Kaoru, mi hijo. No para preguntarme si puede ayudarme en la tienda, temeroso de que me meta en problemas. ¿Pero qué mal le da a un crío como tú? Si va a hacer... Es amanece acceso. O sea, acceso a la universidad, digo yo. Va, vete a casa. Buen trabajo, chaval. Ayudar a Iguau a aumentar la destreza. Dos puntejos. No está nada mal. No sube. Pero tenemos destreza magistral. No está mal. El chat tapaba al chiquillo. Se me ha olvidado quitar el chat en las escenas. Era un chiquillo. Tenía bastante cara de chiquillo, pero era relativamente alto. Creo que puedes... O sea... Creo que no es chiquillo como para entrar al instituto, sino como para entrar a la universidad. No estoy seguro. Hasta la próxima. Luego se le volverá a ver a lo mejor alguna vez con el enlace este. No estoy seguro. Pero bueno, ya veremos. Los ladrones fantasma están ganando mucha fama. ¿Qué es la fans ahí? No entres ahí. Tiene virus. Ahora, ¿tienen productos nuevos? ¿Estáis mirando Tanaka? Dejarme ver. Los ladrones fantasma molan un montón. Hasta los comentaristas de televisión más duros los alaban. Muchos famosos hablan abertamente de ellos. Los ladrones fantasma luchan por la gente. De sus detractores viven en el pasado. Fíjate en ese Akech. Le está cayendo la del pulpo por lo que sucedió con Medjir. Chúpate esa. Eso es para que dejes de llevar el maletín con la letra A. ¿A quién se le ocurre? Los pantalones cortos no pueden coexistir con los ladrones fantasma. Me cago en... Mucho hablar, pero no puede pillarlos. La próxima vez que vuelvas a venir, te enteras. Desgraciado. Cago en todo. Si yo no sabía que decía eso de nosotros, le partimos la cara en los baños. Estábamos solos. No hay testigos. Incluso los políticos dicen que son peligrosos. Va, mienten más que hablan. Los drones fantasma son dignos de confianza. La gente se está poniendo de nuestro lado. Estúpido Akechi. Esperad. Todos saben del encubrimiento. Ya nadie habla de eso. Daros prisa. Moveros más rápido. Hoy no. Hoy no está. O sea que los lunes no está loca. Pero el resto de la semana puede que sí. Todos saben lo del encubrimiento. Ya nadie habla de eso. Pero no viene por ahí. ¿Sabes de lo que se habla de mi nivel? De Goonabout. Goonabout de SuperReal. ¿Qué mierda de nombre tiene esa recreativa? Por Dios. ¿Alguien juega eso con ese nombre? Ese es el juego que tiene un mando con forma de pistola. Todo el mundo habla de él. ¿De veras? Estamos en pleno 2000XX. Ya nadie juega ese tipo de juegos. ¿Cómo se llamaba? El House of the Dead, ¿no? El que tenía el de la pistola. Pero también había otro. Que no me acuerdo. El Time Crisis. Pero eso ya pasó. Hace tiempo. El multijugador es la bomba. Están los recreativos de la calle principal. Y en los de Akihabara. Tienes que probarlo. Tenemos que ir a los recreativos. Para investigar la misión del tío este, creo. Yo el otro día jugué contra alguien buenísimo. No le di ni una sola vez. Porque usaba chetos como la gente inteligente. En Japón son populares los arcades ya. ¿Pero los arcades de pistolitas? Me resulta raro. No sé. Es como agua pasada. No sé. La gente solo habla de los ladrones fantasma. ¿Qué recreativas hay? Porque creo que ya no... Creo que han cambiado las recreativas que hay en Japón. Hecho de menos los tiempos en los que nadie sabía de nosotros. Oye, por cierto. Estamos ahí pintados sin buen trabajo. Publicidad, no. Lástima. Aunque hay nuevos susurros. Llevo todo el verano viendo las noticias sobre los ladrones fantasma. Bueno, es que es fácil. Me sorprende los famosos que se han hecho. Y eso que nadie quería que fueran reyes al principio. Me avergüenza. Haber sido fan de Akechi. Ha. Chúpate esa. Ahora estoy con los ladrones fantasma. Acercándose al sol que más calienta, eh. Los voy a apoyar todo lo que pueda. Lo que tú digas. Ya cambiarás de chaqueta eventualmente. O sea que... Oye, ¿podemos pintar? ¿Quieres dibujar el logo de los ladrones fantasma? Seguro que podemos hacer lo mejor que el que hay en la otra pizarra. Vamos. ¿Ves? Así es como se hace. Pringaos. Oh, es el logotipo de los ladrones fantasma. Últimamente lo veo allá donde voy. Quiero comprarle algo. Quiero comprar algo de los ladrones F. Esa abreviación es nueva. La odio. Con tan solo ver su logo me armo de valor. Ese grupo ni la bomba. Tío, no podía morar más. Voy a hacerle una foto. Lo dibujó Poyeces. No, es el mejor dibujo que he visto en mi vida. Noto como la narina fluye por mis venas. Muy bien, Poyeces. Nuestra fama está por las nubes. ¿Hasta dónde llegará? Vale, asegúrate de borrarlo bien. Pero no se ha subido estadísticas ni nada, tío. Lo hemos hecho perfecto. No es a lo que quiera ser eso. Son los ladrones F. De ladrones fuemísima. Y ya está. Intentamente Ryuji no está. No es que fuéramos a quedar con él, pero bueno. ¿Cuál es tu puto problema, tío? Estás a nivel 5. Necesito que subas. O por ahí. Has hecho un buen trabajo. Ah, que sí. El dibujo molaba, eh. Ya ha llegado el otoño. Así que bajaron las temperaturas. Gracias a ti la investigación. Me he venido en popa. Ha sido un apoyo enorme. Poyeces. ¿Quieres? Subas de nivel. Los ofaces en la investigación me tienen muy liado. Nosotros te tendrán que esperar. Llevas meses. Hablemos en otro momento. Cuando tenga más tiempo. Me cago en todo lo que se menea. No puede ser. Ya ha demasiado tiempo. Espero no haber hecho nada mal. Futaba quiere quedar. Takemi quiere quedar. Viaje escolar. A lo mejor después del viaje escolar ocurre algo. A lo mejor ocurre algo nuevo en el viaje escolar. Y entonces si podemos continuar el enlace o algo así. Eso sería bueno. Espero que algo... Algo tiene que ocurrir en algún momento nuevo. Para que Maruki se desbloquee. Vamos. Porque esto es ridículo. A lo mejor han metido algo en el viaje escolar. Porque el viaje escolar era tristísimo y no ocurría nada. Espero que metan algo en el viaje escolar interesante. Futaba y Takemi. No quiere quedar nadie más. La doctora y Futaba. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Después del día de hoy a lo mejor corto. Ya digo. Hoy no voy a alargar mucho el live stream. Va a ser cortito. Pero mañana podemos continuar. Así que ya vamos a coger ritmo. Este fin de semana evidentemente haré persona. Además en el fantasy hasta la semana que viene el miércoles. No hay actualización. Que va a ser la actualización gorda. Vamos a ver cómo lleva la lista. Porque lo de hacer lo que le pedimos... Cero. Podría comprar refresco. Pero la verdad es que... Vamos a quitarnos la adicción. Voy a comprar estos de aquí. Que solamente cuestan 100 yenes. Habría que ser estúpido para no comprarlos. Claro, pero... Tenemos de sobra. Así que... Podemos hacer café o lo que sea. No voy a comprar muchos refrescos. Comprar unos cuantos por si las emergencias. Pero apenas los usamos. Si veo que me quedo sin, pero... Me chupé todos los refrescos de un tipo. Pero aún me quedan la mitad los refrescos. Es tontería. ¡Ey, anime R! ¿Tienes tiempo? ¿Quieres reservar la lista de pronuncias que escribí? Sí, por qué no. Venga. Ok. Rehabilitation time. ¡Para nuestro plan de batalla! Ven a mi despacho, anime R. ¿Tienes un despacho? En el LeBlanc. Podríamos ir a tu casa alguna vez. No la he visto por dentro. Bueno, sí, estaba oscura. Pero arrimé Zemoyeta con Makoto. O sea que no estuvo mal. ¿De qué estábamos hablando? Vale, empecemos a trabajar en la lista de promesas. La primera es ir a algún sitio con mucha gente. Porque eso lo estás diciendo a... A Sojiro. Conozco el sitio idóneo. Aquí a Barawar. Se me ha olvidado ir a la recreativa para ver la misión del tío este. ¿Cómo se llame? Misima. Misima. Sí, el culpable. El auténtico culpable. Misima. Tendría que ir. Aquí a Barawar. La venganza de las Futaba. ¿Las? Futaba. ¿Vas aquí a Barawar? Mucho ojo por allí, ¿eh? Hay refrescos baratos también. Pero tengo que ir a la recreativa. A ver lo del Goonabout este de los huevos. ¿Quieres aire acondicionado? Si ya se ha pasado el verano. ¿Oye, he visto la tableta de antes? ¿Quién haya dibujado eso? Debe ser muy pro. A lo mejor es una imagen de las que venían ya de stock. Aunque no tanto como Inari. Tiene una visión del arte particularmente pervertida. Y tú no estuviste cuando lo de Anne, ¿verdad? Porque... ¡Ostras! ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! Futaba. No sé lo que vas a decir. Pero dejemos todo lo que tenemos que hacer porque... Hay ofertas. Hay una oferta súper limitada de la sección de ordenadores. ¡Corre! ¡Corre ya! Tres terabytes por solo 500 yenes. Menuda ganga y tanto que... Compra. 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 Tres terabytes. Me da igual lo que sea. Un pendrive, un disco duro externo. Compra. Es unos... Puede ser unos de los enteros 500 yenes. Es imposible. Compra. Me cuesta... Derabytes. Se va a agotar en segundos. Futaba. Corre. Me da igual que te quedes sola. Ponte a llorar y busca a un policía. Hay que comprar eso. No sé cómo no puedes no estar devolviendo loca para comprarlo. ¡Ese, ese, ese! Estoy atrapado en el reino del... En el reino del electrodoméstico. La garra de los tres teras es fuera. No hay demasiada gente. Da igual. Compra los tres teras. No tiene sentido. Ese precio tiene que estar mal. Por cojones. Uf, no sé si aguantaré mucho más. Se ha cortado la llamada. Compra los teras. Cómpralos, cómpralos, cómpralos. No entiendo cómo dicen ese precio. Y no sea la primera que sale corriendo Futaba. No entiendo cómo no puede ser Futaba la primera que sale. Que sale corriendo y se olvida de tanto los traumas. Y luego le vienen a después. A lo mejor debería ir a buscar a Futaba ya. Pero coge los teras de mientras. Ahí estás. Has comprado los teras. Te doy un billete de mil yenes y me compras dos. Yo, yo, yo. ¿Yo qué? ¿Todo bien? Estaba a punto de ir a buscarte. Has comprado el disco duro o lo que fuera. Es un error en el sistema. Estaba a punto de ir a buscarte. Créetelo. Gracias. Oh, gracias. Ha colado. No pensé que fuera a verte hasta el fin de los tiempos. Se me ha olvidado sacar personas de los enlaces sociales. No tengo personas de ningún enlace social. Yo esperaba que hubiera habido más eventos de historia. Entre lo de robar datos. Entre lo del viaje escolar. Y se me ha olvidado sacar personas. Porque pensaba que no iba a haber tanto evento en el que pudiéramos sacar enlaces sociales. Por eso dos puntos está siendo lo máximo que podemos conseguir. Vaya. Por suerte la gente ha ido subiendo de nivel con relativa facilidad y no ha hecho falta. Pero me acabo de dar cuenta del fallo. Que por si acaso habría que haber cogido personas para enlaces. Pero. Esperemos que. Como va a haber eventos y eso no va a importar demasiado. Supongo, espero, puede, tal vez. Ya veremos. No pensé que fuera a verte hasta el fin de los tiempos. Pero entonces pensé en ti mientras daba vueltas por la tienda y ¡pum! Un anime R salvaje apareció. No me hagas las referencias si no tienes tres teras encima tuyo. Me alegro de volver a verte. ¿Dónde están los teras? Tú eres la que ha aparecido. ¿Dónde están los teras? Tienes que andar con más cuidado y con más teras. Esos precios no se van a repetir. Y lo sabes. Estamos perdiendo ofertas. Como te viera, si te ve Tanaka, te crucifija. Crucifica, incluso. Tú eres la que ha aparecido. Ahora dame los teras. ¿Me habías invocado? No a ti, precisamente. Sí, los teras. Hoy acabo de cumplir una promesa. Era un sitio con mucha gente. Pero te han hecho Jumanji. Te han atropellado y has entrado en pánico un poco también. Bueno, ¿soy la leche o qué? Lo que tú digas. No sé, todas las victorias son un poco menores cuando no tenemos teras. Aunque todo ha sido gracias a la guerra de los tres teras. No me lo recuerdes. Ah, y a que me trajiste aquí. Ya, pero dame los teras. Tengo un portátil. Podemos utilizarlos. Yo, Futaba Sakura, te doy las gracias. Ya, pero dame los teras también. Siento la alegría inocente de Futaba. ¿Cómo puede ser que ella no sea la primera que sale corriendo al oír la oferta? Eso es lo que no me cuadra. Hermitaño tres y no me da ventajas ni teras. Así que me da igual. Me, me, me. Estas ventajas no pueden ser. Ni ventajas ni teras. Aunque, no sé yo, entré en pánico. A los bestias mientras me pasaba esa mazmorra yo sola sin teras. Creo que estar sin ti asusta bastante a anime R. ¿Sabes lo que podría ayudarte? Tres teras por quinientos yenes. Pues ahora voy a añadir a otra meta de mi lista. Estar bien sin depender de ti. Puede que la misión se alargue, pero lo conseguiré algún día. No te queda más remedio. Yo en no sé cuándo nos tenemos que ir de todas formas, así que... ¡Uf, qué cansancio! Venga, vamos a casa. ¿Dónde están mis teras, maldita? ¡Hola, soy yo! Gracias por la ayuda hoy. He superado el objetivo de ir a algún sitio con mucha gente. Y a la primera, nada mal. Pero no fuiste suficientemente rápida para conseguir los tres teras. Aún no sé cómo voy a superar el de estar bien sin depender de ti. A este paso acabaré en un periquete, ¿a que sí? Depende de mí, más que otra cosa. Las cosas se complicarán. Verás como sí. Habrá que esforzarse. Lo siento, no consigo involucrarme en este enlace social. La falta de los tres teras es demasiado para mí. Así que contestad lo que queráis. Yo no estoy para nadie. Es verdad, también fue a comprar bengalas con Morgana. Pero claro, en la tienda esta de barrio no había casi nadie. No es lo mismo. Habrá que esforzarse. Nos costará mucho sin teras suficientes para ello. Sé que puedo, no me importa lo difícil que sea. Yo me encargo. Tres teras por 500 yenes. ¿Qué año es 2000 XX para que eso no sea motivo de correr a comprarlo? De momento tengo que ponerme las pilas y subir de nivel para el gran enfrentamiento. Voy a investigar un poco. A ver si hay otras formas de subir de nivel. Sabes lo que te vendría bien más teras. ¡Eh, qué emoción! ¡Eh, hablamos luego! Agüento. Puta, me ha dicho que os vais de excursión esta semana. Ella no. ¿Verdad? Yo no te voy a dar ni un duro, ¿eh? Ni temorestas en comprarme nada. Figura de madera para ti. ¿Qué lo sé? ¡Oh! Enlace social, qué raro. Se ha formado un enorme tifón en el Océano Pacífico y se aproxima con furia. Y la Agencia Meteorológica de Japón le preocupa que toque tierra y está siguiendo su recorrido. ¿Por qué un tifón es? Espero que no pase nada al avión. No lo agafes, gato. Sojiro quiere quedar pero no quiere quedar. ¿Me pide algún requisito? Ahora lo compruebo. La reportera también está. La del ajedrez no va a quedar por el viaje también. Así que esas son todas las opciones. Ok. ¿Dónde está mi envío de Tanaka, por cierto? Que lo quiero antes de que el viaje. He comprado cosas importantes para el viaje como un colgante. ¿Qué hago con ese hombre? No me digas que tenía que hacer alguna misión para ti en momento si no la he hecho. Uf, qué dolor de cabeza. Sojiro parece preocupado por el tío de Futaba. ¿Puedo meter las narices en el problema que tienen Sojiro y Futaba? Puedes intentarlo. Necesito gentileza angelical. Pollas, planta, planta, planta. Te necesito, es una urgencia familiar. Planta, que no es el momento de estar sana. La reportera es nuestra única opción, entonces. O subir estadísticas, claro. O limpiar el local, que creo que me sube gentileza. O leer algún libro, cosas de esas. La planta nos ha fallado en el momento de necesidad. La reportera también a lo mejor me sube... La reportera me sube algo. No sé si gentileza o encanto. Una de dos. Las estadísticas van a subir eventualmente. A lo mejor deberíamos hacer la reportera, que luego subirá. La reportera es que puede que sea encanto. Ese encanto, qué lástima. Encanto ya tenemos. Pero... De todas formas, si la seguimos haciendo, luego me sigue dando más ventajas y esas cosas. Que ahora no quiere subir, pero seguro que en cuanto quedemos con ella, la siguiente vez sí que sube. De estadísticas vamos muy bien. O sea, que no deberíamos preocuparnos gran cosa por las estadísticas. ¿Y las películas? Voy a ir al Barrio Rojo, pero no me voy a comprometer todavía a ir. A la reportera. Dejadme mirar una cosa antes. Sara... El Doraemon falso no lo vimos... ¿Con alguien ya? Un gato robot que adquiere sus útiles herramientas por un alto precio. El gato sí que sabe. Mejora el conocimiento. No puede ser que fuéramos a ver esto con... ¿Con quién? Me quiere sonar con Yusuke, pero no estoy seguro. No lo hemos llegado a ver. Me sube conocimiento, lo cual ya está subido, entre comillas. Pero os he visto. Creéis que no os he visto, pero sí os he visto. Foto. Posa bien para la foto, prota. Que desaparecen si pongo este ángulo de cámara. Foto. Vamos a... ¿Qué otra opción hay? Es que no hay ninguna otra opción. Voy a quedar con la pitonisa, no, joder. Con esta que le den. Podemos trabajar. Podemos trabajar para... Para Lala. Y eso a lo mejor me sube alguna estadística interesante. Lo del arcade. De noche estará cerrado. Se viene mucho por aquí, que no te drogues tanto. Hablando de drogas, mi persona, ¿cómo va? Que ya pronto va a ser el miércoles y nos toca el viaje. Joder, cuánta gente en medio. ¿Qué vas a hacer hoy? Sin querer. ¿De dónde vamos hoy, Justine? Presta atención. El lugar que vamos a valorar tu rehabilitación es... Aquel donde uno ofrece fe y palabras de devoción. La iglesia. Hasta que vayamos con otro enlace social y la liamos parda. Y no nos dejen entrar más. Las ovejas descarriadas acuden allí para rezar. Hasta hay individuos que confiesan sus delitos. Confesar delitos por temor al castigo divino es similar a la rehabilitación de nuestro recluso. Hombre, el de las narices tampoco es para tanto. Fuma muchos puros, pero tampoco impone tanto. ¿Es una semejante lugar? Y bien, ¿sabes dónde está? Llámanos de inmediato. Podría ser la iglesia. Bueno, ¿qué va a ser? Luego te digo. ¿Qué? Pues vuelve a tus obligaciones. Eso quería, pero estabais en medio. Ven a vernos cuando quieras, sabemos acerca de tu misión especial. Hay mucho que hacer. Más te vale no estar haciendo el vago mientras nosotros nos deslomamos por ti. Ya os veo deslomándoos. Es que voy a drogar a mi persona, joder, dejadme. ¿Quieres drogas? Todavía está drogándose. Vale, quería comprobarlo. Nunca estoy seguro. ¿Podemos quedar con estas dos también? A lo mejor me suben estadísticas, quedar con ellas. ¿Podemos ir a la iglesia con ellas? ¿Quedar con la reportera? ¿O subir estadísticas de otra forma? Puede que haya algún libro o alguna cosa. ¿Qué queréis hacer? ¿O trabajar para la Lachan? Que se me había olvidado. Vamos a la iglesia hasta que, mientras todavía podamos. Sí, 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 la iglesia, la iglesia. Ya lo sé, ya. No hace falta que me lo repitáis. Lo he leído antes. ¿Iglesia? Ah, ¿se le llama iglesia? Contemplemos la fe humana con nuestros propios ojos. Pues en Japón no es mucha población la que tiene ese tipo de fe, pero... Son más... No recuerdo el nombre exactamente de la religión mayoritaria, pero vamos, es básicamente cosas budistas, ¿no? Tiene otro nombre, pero vamos, es similar. Puede, tal vez, que importa. Llévanos inmediatamente recluso. Todo el mundo sabe que la fe verdadera es la cienciología, así que... Entonces aquí es donde se rezan los dioses en tu mundo. No, solamente a uno. Tres, si te pones muy técnico. La pacífica atmósfera de aquí es la antítesis de una celda. Ya te contesto en unos días la paz que va a haber aquí. ¿Ese hombre de ahí es uno de los dioses? Sí, ¿por qué no? ¡Claro! Es un sacerdote, es una persona. Define persona, a lo mejor ellas no lo van a entender bien tampoco. ¿Es un sacerdote? ¿De verdad? ¿Vais a elegir esta opción? ¡Es un sacerdote! ¡Ah, un sirviente de los dioses! Eso se explica por qué no noto ninguna habilidad especial. ¿Eso de ahí es una sala más pequeña? Ya sé, es una dama de hierro, has dado en el clavo. Para reformar delincuentes, si fallas te convierten en pincho. ¿Cómo que si fallas? Con las damas de hierro normalmente no hay opción. ¿Es un confesionario? Sí, es un pincho viviente. No tengo ni idea. Ni tenemos por qué saberlo. Como ya digo, ¿no es religión mayoritaria en Japón? Sí, ¿por qué no? Eso pensaba, tenía una corazonada. No, Carlos, es un sitio donde se habla con uno a mano y se confesan los pecados. Si lo sabéis, ¿para qué habéis venido? ¿Por qué? Creo que se llama confesionario. Oye, cuando me contestas otra vez te doy con la porra. ¿A quién se lo dices? ¿A ella o a mí? ¿Ocurre algo? ¡Uh, no! Oye, tú hemos venido al confesionario este. No dejemos a lo mejor a las chiquillas solas con el cura. Por si acaso. No sabemos si en Japón, pero... En Japón de todas formas también. Es un sitio peligroso, pero... Oye, tú hemos venido al confesionario ese. Ah, ¿quieres confesarte tan joven? Muy bien, ¿a quién le gustaría ir antes? No voy a dejarlas solas en la sala. Esa oscura con él. ¿Qué, a quién? Pues ten de separarnos y liquidarnos una a una. No liquidaros, precisamente. No, ni de broma. Vamos juntas. Entiendo. Si es lo que queréis, pero dentro no hay mucho espacio. Mala decisión. Intentas engañar a la gente diciendo que sirves a los dioses. ¿Qué escuchas las preocupaciones de la gente? ¿Eso no es una rehabilitación? Sea como sea, hablar no sirve de mucho, pero es gratificante. Confesémonos y comprobemos la verdad por nosotras mismas. Ah, en cuanto a la confesión... ¿Qué confesamos? No conviene golpear al recluso, pero es parte de mi trabajo. Así que no me queda más remedio. ¿Recluso, alcaidesa? No, es un toto tuyo. Estamos hablando con los dioses. Últimamente le paso las tareas de contabilidad más aburridas a Caroline. ¿Qué? Ya decía yo que parecía que tenía más trabajo. ¿Tenéis que llevar contabilidad en la sala terciopelo? ¿Qué gastáis en los puros del otro? Pero se ha equivocado tanto que me arrepiento. ¿Cómo no me voy a equivocar si tengo el doble de trabajo? ¿Y qué hay de ti, Caroline? ¿No hay nada que quieras confesar ya que estamos aquí? ¿Como qué? Sabías que habías ido a comer Menchikatsu sin mí. ¿Creías que no me daría cuenta? Ay, es que tenía curiosidad por la cola. Quería saber por qué los humanos esperaban tanto. Me he ido al lado. Vale, vale, lo siento. No lo volveré a hacer. Se acabó la confesión. Hemos terminado. Aunque pueda parecer raro, me siento como nueva. Si no lo hubiéramos hecho, nunca habríamos hablado de estos temas. No tenéis tiempo para hablar cuando estáis ahí solas en la sala terciopelo. Has enmendado tus errores. Has aprendido a ser más amable. ¿Qué pecados has cometido? Toda forma, no sé. Menos mal que hay una barrera en el confesionario, pero... No sé si ha sido la mejor idea venir aquí. Y dejar sus olas con el cura. ¿Qué pecados has cometido? ¡Cállate, recluso! Y de la rehabilitación iría mejor si te metiéramos en una sala de tortura en vez de una celda. Por cierto, ¿por qué rezan los humanos? ¿Por qué no se resuelven sus problemas ellos mismos? Los humanos tienen limitaciones. Es como una ayuda. A veces no se puede hacer más. Porque mola más quejar si no hacer nada al respecto. Pero no es una opción. A veces no se puede hacer más. Mola más decir hasta dónde vamos a llegar y ya está. Vaya, pues vaya que dura tienen los humanos. Solo que a los dioses les importa lo mismo que a nosotras. Da igual, hemos venido a ver cómo funcionan estos sitios de culto. Misión cumplida. Aquí tienes la recompensa. Coño, Samarecar. Esto es... Esto es revivir a todos los aliados, ¿verdad? Esa está cheta. Si es la que yo creo. Aunque no estoy del todo seguro. A lo mejor es curar estados alterados. Es o curar estados alterados o revivir. Las confesiones podrían ser útiles para tu rehabilitación. Confiésate todos los días con nosotras. No, gracias. Es revivir a uno con toda la salud. Caca. Si fuera a revivir a todos estaría chetísimo. Olvídalo. Cuando hablamos me encuentras cómo se siente. ¿Cómo te sentiste al comerte lo que tú ya sabes? ¿Qué habéis comido ahí dentro? Ya sabía yo que no tenía que haberos traído aquí. ¿Qué? Si yo me he confesado. No es lo suficiente. Volvamos, recluso. Sí, vamos a no hablar de esto nunca más. He escoltado a las gemelas a la sala tercio, pero no me han dado ninguna recompensa. Solamente la tarjeta. No estad... No estadísticas, es lo que quiero decir. ¿Tú otra vez? Estás caliente del baño todavía, eh. ¿Sabes las rangas que son populares hoy a día? ¿Estás interesado en ellas también? Me. Desde luego. Para nada. La lista de a quién atacamos. Si da igual, si ya me ha dicho Saek que a quién vamos a atacar, da igual. La lista esa es inútil. Vaya, estoy perdiendo la voz. Eh, no. Si digo que no, sería ir a contracorriente, así que... Mi nombre también está listado. Es aparentemente debido a mi reciente desaprozo del grupo. Antes de lo sabía, me convertí en un villano bonafídeo. Pero... Pensaba que si me hiciera un objetivo, pudiera descubrir sus métodos. La idea era apelante cuando pensé sobre eso. De supuesto, no hay garantía de que estaría seguro. Deberías ver la lista a veces. Bueno... No hablar más, nos va a hacer tarde. Nos vemos después. Lo que tú digas. Pero si hubiera pensado ser un objetivo... ¡Calla! No me vengas con esas. Hoy es martes. Venga, porfa. Hoy sí. No, no va a aparecer. Los martes... ¿Eh? ¿Por qué? Os pasáis el diálogo automático, desgracias. Los martes sí. Los lunes no, pero los martes sí sigue estando loca. Eso es bueno. Me da igual de lo que estén hablando delante mío. Lo importante es que la loca los martes sí viene. Eh... ¡Mire ese sándwich con chocolate de los ladrones fantasma! Lo bien si voy y no puede contenerme. Les gusta hacer comida de todo. Voy a ir con una pegatina, ¿no? Sí que han salido productos de los ladrones fantasma de repente. Sí, pero los royalties, ¿a quién se los dan? Pero ese ladrones fantasma no me parece un buen nombre. Es que no es nuestro nombre. No sé, a mí me gusta. Es como muy misterioso, pero que es misima. ¿Te parece mala idea que ponga mi nombre en la fansite para que me despierte en mi corazón? Tengo unas ganas de conocerlos en persona. Pusimos el nombre para absolutamente nada. Tú, confiésame o lo que sea que hiciéramos, que ya lo he olvidado. Dame un chicle. Mañana es la excursión, ¿no? Es que siempre me emociono la noche antes. Tú también vienes, pero si tú eres profesor, entre comillas, ¿no te tienen que interrogar? No os vais mañana, ¿no? Se tardan 6 o 7 horas hasta Hawái, así que llegaréis por la mañana. ¡Ay, cuidado con el jet lag! En Hawái son 19 horas menos que en Japón. Lo que significa que llegaréis al 7 por la mañana. Saldréis de noche, pero llegaréis la mañana del 7. Quizá os cueste adaptaros. Una cosa es el jet lag, pero vuestra percepción del tiempo a veces se distorsiona. Nunca habéis mirado el reloj y os ha parecido que el segundero se paraba más de un segundo. Esta clase la daba otro profesor en el original. Como han metido a Maruki así con calzador, le han tenido que ponerle cosas. Pues es, es una cosa. ¿Sabes cómo se llama el fenómeno que hace que el segundero parezca que deja de moverse? La ley de... ¿Cómo se llame? Las cronostasis. Un cronógrafo. Una paradoja temporal. Es una paradoja. Es Matrix. Es un fallo de Matrix. La cronostasis. Sí, es correcto. Cuando alguien cambia el punto al que mira, se genera un vacío temporal en su mente. Para llenarlo en el cerebro creo un fenómeno ficticio. De ahí surge el fenómeno. El cerebro humano es increíble. Puede hacerte pensar que el tiempo se ha detenido. Anda, acertado. ¿De verdad que es un delincuente? Parece un matón. ¿En serio? Pero a lo mejor se toma el señor de estudiar. Hacemos crucigramas de vez en cuando y bebo cosas raras. Eso cuenta como estudiar. Vaya, debe ser un genio para haber respondido esta mamarrachada que ya sabías del Persona 5 original. Pero vale. Nah, nos subimos. Oh, pero a mí sí que se me ha acabado el tiempo. Quiero oír todas vuestras historias cuando volváis. Vale, divertiros. Yo me gustaría decírtelas. ¿Mañana te vas a Hawái? No, sí. No te preocupes por la casa. Yo... Bueno, Futaba y yo defenderemos el fuerte. ¡Oh, sí! Mañana hasta ahora estaremos en Hawái. Me muero de ganas. Será divertido. Acuérdate de cambiarlo ahora. Será muy aburrido. A ver... Depende de lo mucho que haya cambiado el viaje a Hawái. Porque es un poco si eso, la verdad. El viaje a Hawái. En el original, por lo menos. Como hostia, Hawái. Van a pasar cosas. No. No. Súper genérico. Con lo que molan los viajes en los otros dos personas, macho. En los otros dos que existen, claro. Sí, pero nosotros seguiremos en Japón. Ryuji, ¿sabes que no vais hasta mañana por la noche, verdad? ¿Tu momento? ¿En serio? Basta de charla. Deberíos concentrados en la clase. Imposible. Después de lo que acabo de enterar, yo le doy nada que me motive. Nada fuera de lo normal, entonces. Bueno, ahora de investigar sus sitios turísticos en Hawái. Qué rápido se te ha pasado el disgusto. No estás en clase. Ah, sí. Hay sitios famosos en Los Ángeles. ¿Hollywood? También tiene una escena artística muy animada. Creo que este viaje será muy estimulante. Eso nos llega a la altura del zapato a las playas de Hawái. También hay muchas playas fabulosas cerca de Los Ángeles, ¿sabes? ¿Ah? ¿Está cerca del océano? ¿Tú sabes dónde está Los Ángeles? Es la capital de Estados Unidos, así que debería estar por el centro. Buen trabajo, Ryuji. Qué raro que digan que Los Ángeles sea la capital de Estados Unidos. En todo caso, que piensen que Nueva York sea la capital de Estados Unidos tendría más sentido. ¿Y Hawái? No sé, en algún océano supongo. No tienes remedio. ¿Vais a seguir mucho tiempo así? Venga, que no es que no podéis ser más maduros. Sé que tenéis ganas de iros de viaje, pero os estáis dejando llevar un poco más de la cuenta. No hay publicidad. Bueno, pues nada. Lo voy a dejar aquí. Mañana continuaremos. Voy a ver... A ver... Mañana Hawái. ¿Quién va a Hawái? Yo voy a Hawái. Como era algo de los Simpsons también, macho. Así, ¿quién va a ir a Hawái? Yo voy a ir a Hawái. Pues eso. Hawái. Nos vemos el próximo día. Venga, a ver más y mañana podemos. Se acabó. Hasta luego. Adiós, 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 adiós. Adiós.